Atención porque tenemos una propuesta muy, muy interesante que tiene que ver con la Unicen. Estamos con Anabela Telihaus y Sebastián Álvarez con los bachicos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Anabela, rápidamente, ¿cómo fue esta fiesta fantástica? La fiesta del Picapedrero, inolvidable. Hermosísima, la verdad que fue fabuloso. La comunidad de Tandil acompañó al 100% la fiesta. Había muchas propuestas y sin embargo... Todas las propuestas estuvieron repletas de gente. Bueno, fue como una fiesta muy, decíamos, con muchísimos lazos, amistad, buena onda y muchas ganas de estar. Bueno, y la Unicen sigue trabajando en distintos barrios, en distintos puntos. ¿Y ahora qué nos venís a contar? Bueno, la universidad tiene lo que son los puntos de extensión territorial, que son espacios que se desarrollan en una escuela secundaria y que vinculan a la comunidad del barrio en general. Y en la escuela de Villa Laza, la escuela número 15 Luis Alberto Espineta, tenemos un punto de extensión territorial en donde mañana va a estar el grupo La Cultura Está en el Barrio, que es un grupo de rap con ciencia, que viene de Mar del Plata, que va a estar ahí realizando un taller y un encuentro para los estudiantes de la escuela Espineta. Y luego va a estar el sábado a las 18 horas en la Feria de Economía Social y Solidaria. Bien. Contanos, Sebastián, un poquito más de qué se trata este grupo que viene. Bueno, en realidad desde los puntos de extensión territorial de la Secretaría de Extensión de la Universidad, lo que tratamos de buscar son alternativas para trabajar con la comunidad y una parte de recuperar un poco la historia y recuperar un poco lo que está pasando en los barrios, tiene que ver con las expresiones culturales y artísticas que devienen de los propios habitantes del barrio. Bueno, este grupo de rap marplatense trabaja mucho sobre eso, sobre cómo nuestros chicos, desde los distintos espacios barriales, a través de la música, del rap, pueden contar esas historias barriales, ¿no? Y nos acercan a su realidad, a su mirada, pero eso es toda una construcción. Entonces, a partir de esta experiencia que nos van a traer y nos van a compartir esta metodología de trabajo, esperamos que no solo chicos de La Espineta, sino de otros puntos de extensión territorial, como la gente de Villa Gaucho, la Escuela 14, que viene trabajando también con esta mirada, puedan tener como alguna metodología para que esas historias barriales se representen en el arte de sus propios pibes. ¿Cómo reciben los chicos todas estas propuestas? ¿Sienten como que hay una mirada de prestarles atención? Porque es una edad secundaria, es una edad complicada, de pleno crecimiento, de adolescencia, y, bueno, esto de tener una mirada, de escucharlos, de brindarles posibilidades, creo como que sienten fortalecida también hasta su propia autoestima. Sí, por supuesto. En realidad es una propuesta que viene de la mano de la demanda, ¿no? La Escuela Espineta lo que tiene es un trabajo artístico, cultural, y de fortaleza hacia la comunidad del barrio y otros desde hace tiempo. De hecho, tienen un festival de talentos que está organizado por ellos mismos, en donde la manifestación del rap, hip hop y freestyle es una de las manifestaciones que se suceden. O sea que van a estar esperando esto con muchas ganas. Claro, exactamente. Entonces, lo que estamos proponiendo ahora es como una vuelta, ¿no? Existe, ya está sucediendo, y ahora viene este grupo a contarles cuál es su experiencia, cómo surgió, desde dónde, y cuáles son sus expectativas. Porque también estamos conversando sobre qué es ser artista, cuál es la expectativa de un artista, de qué vive el artista, cómo son sus lazos, y, bueno, en ese sentido, la atracción social y la transformación social a través del arte. ¿Esto va a ser mañana a qué hora? Esto es mañana a las 10 de la mañana, en la Escuela Espineta, y el sábado, en la Feria de Economía Social y Solidaria, que como todos los meses se realiza en el Centro Cultural Universitario, va a estar a las 6 de la tarde abierto a toda la comunidad. A toda la comunidad. Así es. Son dos espacios en donde vamos a estar participando, distintas partes de la comunidad organizadas, en estos talleres, que nos parecen súper interesantes, porque, como decía Anabela, nace de lo que ya está pasando en los barrios. Hay interés, hay mucho talento. La Feria de Talentos, en la cual estuvimos presentes, en la Escuela Espineta, nos dejó sorprendidos. Los chicos tienen mucho talento. La expresión que logran a través del rap y de músicas muy contemporáneas son realmente asombrosas. Entonces es una... Hay que prestar atención, hay que desarrollar. Hay chicos con capacidades artísticas, así como hay muchos para deportivas, otros para... Capacidades artísticas, hay muchísimas. Y hay que prestarles la mirada, ¿no? Hay que prestarles atención, porque eso, el artista necesita ir valorándose y, bueno, ver referentes tan importantes hace que tengan mucho más ganas. Sí, sobre todo esta fortaleza que permiten los puntos de extensión territorial, en donde la escuela del barrio, junto con las organizaciones sociales del barrio, actores, vecinos y la universidad, traccionan y trabajan en conjunto. Y eso da un poder de pertenencia muy importante. Claro. Porque empiezan como a cuidar, a querer el lugar, el barrio, la escuela. Son protagonistas de su propio desarrollo barrial. Exacto. Eso pasó en Cerro Leone, en la fiesta del Picapedrero, y va a pasar este fin de semana, a partir de esta propuesta, que tiene un eje distinto de trabajo, mucho más artístico, pero que de igual manera las bases son las mismas, el protagonismo de los propios actores barriales. Eso es fantástico. Chicos, yo les agradezco la visita. Reiteramos entonces la invitación. La invitación para todo el público es en el marco de la Feria de Economía Social y Solidaria, el sábado a las 6 de la tarde, y por supuesto, compartir la feria, que además tiene un montón de emprendedores y de artistas que van a estar compartiendo sus saberes y sus expresiones. Que siempre se pone muy lindo. Sí. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, nosotros nos vamos hacia otro sector del estudio. Han copado este nuevo sector que estamos, porque se viene en breve la nueva escenografía. Así que, no sé cómo nos adaptamos, Claudio. Y vamos a ver, vamos a ir adaptándonos de a poco, pero ya... Gracias. Gracias.